Música Hacerles la oportunidad de estar con Canal del Sur, de tener la posibilidad de conversar con ustedes el candidato Jorge Boiparé, la candidata Camila Carta y el senador Eduardo Frei, por supuesto que está de visita apoyando la actividad de Jorge Boiparé, su candidatura. ¿Cuál es el primer mensaje que les gustaría entregar a la comunidad de Puerto Montt, senador? Con respecto a la opción de Jervo y Paredes al municipio de Puerto Montt. El primer mensaje es que no me siento de visita porque soy local, soy senador por los lagos, así que me toca recorrer todas las comunas de este distrito, desde Osorno hasta Purranque y tantas otras. Así que me siento local, nunca me he sentido de visita en esta ciudad en la cual tanto hicimos. Recordábamos recién el nacimiento de Alerses que lo hicimos en mi gobierno. Hoy día es ya una ciudad de 50.000 habitantes que quiere ser comuna. En fin, muy contento de estar acá y muy contento de apoyar aquí, en Puerto Montt, la continuidad de un gran alcalde. Un gran alcalde como ha sido Rabindraná Quintero, con el cual hemos trabajado desde la Intendencia y después desde el municipio, colaborando y ayudando al progreso y al desarrollo de esta comuna y de toda la región. Y apoyar a nuestro candidato alcalde que ganó la primaria como tantos otros candidatos en Chile y que representa a la fuerza de oposición el próximo domingo 28. Representamos una oposición democrática frente a un gobierno que nos parece ineficiente. Queremos decirle a todos esos chilenos, 60 o 70%, que no están de acuerdo con la forma como se conduce el país hoy día, que den su voto a nuestra oposición, a nuestra concertación y lo manifiesten claramente el día 28. Y que elijan a un alcalde que se va a preocupar de su zona, que está comprometido con ella, que ha trabajado en la comuna, que ha sido parte del equipo del alcalde, que ha sido concejal, que hemos trabajado en la asociación de municipalidades y por lo tanto el mensaje uno, claro y directo. Votar por la oposición es comprometer un futuro mejor para Chile y prepararnos para el próximo año cuando venga la nueva elección presidencial y parlamentaria en que aspiramos con el apoyo de los chilenos a seguirlos conduciendo. Senador, usted comparte el juicio que se ha escuchado por ahí de que en estas elecciones municipales se va a castigar a la derecha por lo mal que lo ha hecho el gobierno, un comentario que se ha extendido por muchos sectores y que en definitiva se va a extrapolar el descontento de la ciudadanía con el gobierno a los candidatos de derecha. Hay dos factores que hay que considerar y nunca hay que olvidar. La campaña municipal y las candidaturas de alcalde y concejales tienen una connotación local, sobre todo en más de 250 comunas, las comunas más rurales, las comunas más pequeñas de Chile. Distinto es en los grandes centros urbanos, en Santiago, en el país de Concepción y aquí en Puerto Montt. Por lo tanto, nunca hay que olvidar que la elección tiene una componente local y mucha gente no conoce otra autoridad que su alcalde. Para 250 comunas de Chile, la única autoridad es que ven quiénes son, el alcalde y los concejales. Por lo tanto, esa arista no hay que olvidarla. Pero es evidente que siendo la única elección durante un periodo presidencial, el próximo lunes toda la gente estará sacando sus cuentas. Si hay una cantidad tan importante de chilenos que están descontentos con el actual gobierno, que han salido a protestar, que han estado los últimos dos o tres años en muchas manifestaciones sociales, no solamente en el caso de educación, en el caso de las regiones, lo que ha pasado en Calama, lo que ha pasado en Aysén, lo que ha pasado en Magallanes, en tantas regiones de Chile, que esa gente manifieste su voto claramente el día 28. Para que cambiemos de signo de gobierno. Este es un gobierno que ofrece mucho, es un gobierno que promete mucho, pero que cumple poco. Y es un gobierno que en el actual presupuesto del 2013 no da señales para avanzar en lo que a mi juicio es lo central de la sociedad chilena hoy día. La desigualdad y la inequidad. Y por eso que los presupuestos sectoriales, especialmente del sector social, no crecen, sino que disminuyen. Y ese tema me parece muy importante que la gente lo entienda. Y por eso que vaya a votar el día 28 a manifestar su opción para que haya un cambio de verdad. ¿Qué le parece, senador, la actitud de ciertos ministros de Estado que se han volcado el fin de semana, lo vimos en todo el país, ministros que literalmente se volcaron a la calle para ir a apoyar a los candidatos de la derecha en estas municipales? ¿Qué le parece esta actitud de los ministros? Bueno, yo pienso que este gobierno no respeta nada. Porque yo nunca había visto en los últimos 20 años que la Contraloría General de la República haya metido un comunicado diciendo que no se pueden participar las autoridades del gobierno en la forma que lo están haciendo. Ellos dijeron, no nos castigaron, no nos pusieron ninguna sanción. Pero de mínima dignidad. Porque dicen que salen los domingos. No, salen todos los días. Hemos visto a los ministros desplegados todos los días. El ministro de Obras Públicas, entiendo, estaba aquí el viernes, no sé, no es ni sábado ni domingo. Prometiendo las banderas, que se les cayeron las banderas porque la propuesta estaba mal hecha, como hicieron mal la propuesta en litio, o como hicieron mal la propuesta en el Ministerio del Interior, o como tantas otras cosas que conflicto de interés a cada rato. Entonces, yo creo que hay que cortarlas de una vez por todas. En nuestro gobierno, en mi gobierno, yo le pedí la renuncia a todos los candidatos presidenciales prácticamente en septiembre del año 98. Un año y cuatro meses antes de la elección. Ahora están hablando que se van a ir en marzo, en abril, en mayo. Están discutiendo si el domingo los ministros van a la moneda o van al municipio de Santiago. Si qué liderazgo hay, qué respeto hay por la autoridad. Ninguno. Aquí cada uno hace lo que se le antoja. Esa es la realidad. Y cada uno usa los recursos fiscales para apoyar a los candidatos. Y además, regalando de todo. Porque aquí han regalado todo. La senadora Soledad Vía presentó un proyecto hace varios meses para que se terminaran con los regalos en la época electoral. Aquí se hacen regalos, bingo, se regala cualquier cosa. Se pagan las cuentas. Aquí en una comuna, en el vecino acá, le cortan la mitad, le pagan la mitad de la cuenta. Y la otra mitad hay que ir a buscarla después. Es decir, una verdadera intervención y uno de repartir plata que es escandaloso. Es la fórmula que siempre la derecha lo ha hecho en las campañas. Yo espero que la gente, con dignidad, vote por la oposición el próximo domingo. Para cerrar el tema y la conversación con ustedes, se nos quería consultarles dos temas. Hoy en día, este mismo día, está presente la primera dama del país apoyando al candidato a la derecha en esta ciudad. En este mismo momento, ella está realizando una actividad. Y lo otro es consultarle por una situación bien particular que se ha dado que ningún candidato de los municipios, por lo menos aquí en la zona, ha aparecido en sus flyers, en sus propagandas, con el presidente. ¿Qué indica esa situación? Mire, el otro día vimos a la señora presidenta en Concepción y yo le preguntaba a mi señora cuando estábamos en el gobierno si ella salía de esa manera a intervenir. Y lógicamente me dijo que no. Ayer en Osorno estaba una hermana del presidente que tiene una fundación financiada por el presidente de la República. Sí, la intervención es total. Pero que la gente no se deje engañar. Que vote por la oposición. Que no crean las promesas de campaña. Ya nos prometieron de todo el año 2009 el tema de seguridad para qué decir. Miren lo que hemos terminado. Entonces que la gente vote oposición. Y la segunda parte de la pregunta es obvia. Yo he recorrido más de 100 comunas en los últimos dos meses. Y no he visto en ninguna comuna que el alcalde lleva la foto del presidente. En nuestro gobierno cada vez que había una elección el presidente de la República el líder de la concertación aparecía en todas las fotos apareció el presidente Erwin después aparecí yo, el presidente Lago y la presidenta Bachelet que sigue apareciendo. Y la vemos en todo Chile. Cada presidente de la República no lo vemos en ninguna parte. Parece que es un presagio de que este gobierno va a pasar sus cuatro años y vamos a volver a gobernar para las grandes mayorías y no para un sector del país como lo hace este gobierno. Te voy en la idea también que quieres tú proponer en el municipio de Puerto Montt la conducción de una comuna tan importante no solo en la región sino en el país. Siga en manos de la concertación. Sí, a mí no me cabe ninguna duda que con el apoyo del senador Eduardo Frey ex presidente con el apoyo de los concejales que vamos a sacar entre ellos Carolina Cálcamo del alcalde Quintero del diputado Patricio Vallespín del senador del presidente del senado Camilo Escalona y mucha gente más y Michelle Bachelet yo sé que también me está apoyando yo les quiero señalar que nosotros vamos a mantener esto pero no por querer mantenerlo por mantenerlo sino porque es un proceso que no solamente está con el alcalde Quintero sino que traspasa esa frontera para llegar precisamente a los gobiernos de la concertación y tal vez un poco antes los que luchamos por el retorno a la democracia y esa democracia nosotros la estamos implementando. Recién ayer a la luz de los hechos el alcalde Quintero ha tomado una de mis propuestas principales una de aquellas que son centrales que son una señal para la comunidad de lo que yo pienso de educación pública y es el fin al financiamiento compartido histórico histórico incluso en el país no conozco cuántas comunas del país eliminaron el financiamiento compartido no lo tengo claro pero por lo menos Puerto Montt ya lo ha hecho y eso es una señal del futuro alcalde. Una de las principales demandas del movimiento estudiantil Es una de las principales demandas lo que pasa lo que pasa es que yo he trabajado codo a codo no solamente con el movimiento estudiantil y tengo coincidencias con ello sino que a su vez yo te puedo señalar que mucha de la gente que ha hecho mi propuesta en educación junto conmigo es parte del colegio de profesores por lo tanto evidente que vamos a tener enormes coincidencias con ello. En todo este proceso ¿qué importancia tiene gente joven como Carolina que está postulando a renovar al cuerpo del Consejo Municipal de Puerto Montt que muchos ya tuvieron la oportunidad se critica mucho y que no hicieron mucho y a lo mejor es el momento de también renovar a estas personas para dar la oportunidad precisamente a gente joven como Carolina? Bueno, yo precisamente creo en eso yo creo en eso y cuando iba dos periodos a concejal creo que era suficiente y pensar que hay otras personas que a lo mejor lo pueden hacer mejor que uno no soy de los que pienso que soy el único que lo hago bien yo tengo una buena evaluación como concejal pero a mí me parece que es muy probable que desde el punto de vista de Carolina Cárcamo nuestra candidata y no me cabe duda la futura concejala ella tiene una idea tal vez distinta y que va a ser muy buena por lo menos en esta campaña nosotros nos hemos encontrado con ella trabajando y así por lo menos el cariño de la gente así lo demuestra que toman su propuesta por lo tanto para mí es fundamental el recambio yo creo en el recambio y en ese sentido creo que Carolina representa el recambio Carolina ¿cuál es el mensaje que tú le entregarías a la comunidad de Puerto Montt acerca de la propuesta tuya gente joven lo que se está reclamando lo que el movimiento estudiantil los movimientos sociales reclaman renovación no solo en la política comunal sino en la política nacional primero saludar a todas las puertomontinas y puertomontinos y agradecer a mi querido expresidente de la república porque estoy muy orgullosa de tenerlo acá en casa y a mi candidato Gervoy Paredes mi candidato alcalde estoy muy contenta de estar acá y estar representando las fuerzas juveniles yo tengo 27 años soy psicóloga comunitaria de profesión trabajo con personas en situación de calle hace dos años trabajo en el cual me siento muy orgullosa y además soy microempresaria creo que los jóvenes tenemos todo el potencial para poder salir adelante creo que necesitamos saber cuántos son los jóvenes que han salido de cuarto medio qué ha pasado con los jóvenes que están en el ERCE y qué han hecho si no se han ido a la universidad qué ha pasado con ellos qué ha pasado con el tema de la educación técnica creo que es uno de los puntos que debemos potenciar en la juventud el tema de la educación técnica profesional es uno de los puntos que a mí me gustaría en el consejo municipal potencial además de los liceos técnicos invitar a los jóvenes también a participar de este proceso y que voten por una persona joven y que crean en las capacidades de los jóvenes porque yo creo que nosotros tenemos capacidades quiero hacer una consideración primero una persona joven que eso es muy importante renovación de los cuadros porque siempre dicen no siempre están los mismos bueno aquí está Carolina que demuestra que hay renovación segundo una mujer en la región sur de Chile hay muy pocas mujeres en la provincia de Azorno en Valdivia hay muy pocas mujeres en los municipios trabajando por eso creo que es tan importante que ella haya tomado esa decisión de participar y presentarse y en segundo lugar decirle a la gente joven que vote porque si la gente joven no vota después qué derecho va a tener a reclamar aquí hay una cosa clara todos elogiamos a la juventud que ha salido a la calle a protestar y a defender sus derechos pero los derechos se defienden eligiendo autoridades que respondan a esas cosas que yo estoy pidiendo ya esas demandas sociales que tenemos y la gran demanda social de este país es la desigualdad y la iniquidad que existen y por eso reclamamos en el presupuesto de este año que no haya esas señales y por eso invitamos especialmente a los jóvenes que por primera vez tienen la oportunidad de votar que se les dio inscripción automática que vayan a votar y elijan a su representante y aquí hay una persona que los puede representar en el municipio y en la ciudad de Puerto Monttomón así como hay muchos a través de Chile que están esperando el voto de los jóvenes para representarlo en las distintas instancias del país así que por eso mi felicitación a Carolina y a Gervoy por su decisión de integrar un gran equipo para el municipio de Puerto Monttomón Perfecto le agradezco a los tres la participación del Canal del Sur de este momento que nos brindaron y le deseamos suerte a ambos y agradecer nuevamente la presencia de la senadora Muchas gracias Gracias Gracias